Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy hasta tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy hasta tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, don't dale Estás tremenda nena, cuate y yo no plano Tengo el coche fuera cuando quieras sale Si lo hacemos fuerte, está a empañar los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo quedaría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Limpio la ropa, voy al bar pero Quiero estar guapo pa' comérselo entero Fumo esta mota, sube hasta el cielo Y que sigan hablando esos pinches culeros Estás tan buena que me tiene tonta Me llamó que estaba tan sola Fui para su casa en dos minutos contados Me robó como una ladrona Hasta que se enteren los vecinos de la Hasta que se acaben las horas Traje una botella pa' olvidar el pasado Y otra por si esta juguetona Y otra por si esta juguetona Y está tan buena que me tiene tonta Me llamó que estaba tan sola Fui para su casa en dos minutos contados Me robó como una ladrona Hasta que se enteren los vecinos de al lado Hasta que se acaben las horas Traje una botella pa' olvidar el pasado Y otra por si esta juguetona Si no sales A mí me llamas, yo cambio los planes Voy hasta tu casa cruzando los mares 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero Si no sales A mí me llamas, yo cambio los planes Voy hasta tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero Para mi me llamas, yo cambio los planes Y otra por si esta juguetona Pero si no sales Ves un poco tarde pero Si me llaman las señales Voy hasta tu casa cruzando los mares